y estamos de vuelta con muchísimo más contenidos señores y en unos minutos tenemos una gran entrevista aquí con un cantante urbano tú que sabes de esto en el señor a la música urbana siempre hasta aquí en san francisco la música se está activando ya los muchachos tan activo con nosotros ella quien da aquí anda el mediatur de los reyes mundiales con dj graf y aquí está con nosotros a narrar una leyenda de la música urbana es que lo que mané y gracias a un placer estar aquí visitando san francisco cuéntame cuéntame que te trae por aquí no venimos como tú dijiste de manos de los reyes mundiales estamos de mediatur promocionando el nuevo tema dos temas nuevos del álbum como promocionó lo que se llama muevelo junto al fotel y el martillo de todo junto a la perversa y tú sabes que arranca por el cibao siempre haya capitales le dijimos de leyes de francisco y santiago de leyes de todo esto viene siendo primo de nosotros a negras en san francisco macorís que lo que activo 24 7 por ley hermano me estábamos activo a la vieja escuela demasiado cuando mamá belica como dice no tiene antaño de antaño bregando todo el ciclo de la pieza gente si hombre da motivo aquí con lo que el nuevo producto tú sabes yo nunca había hecho dembow incursiona ahora tú sabes de vida trabajando con contacto récord y con bombón producción ahora yo solamente habéis hecho para incluso la gira fuera del país aviancio con g para incursionamos el demo por primera vez y colaboramos con fotos la perversa chelo musicólogos un sinnúmero de fusiones que venimos para la calle africana a negra todo el que es el que sabe de música urbana si sabe quién tú eres un privilegio para nosotros tenerte aquí tú ha sido un tipo que le mete duro será un tipo que ha tenido controversia dura pero tratamos de manejar siempre siempre ahora está apostando a lo que es el demo pero todo el mundo sabe y está esperando ahí porque este programa más visto que encima con papá tarima y los muchachos que tú fuiste el creador de un coro que es eterno e icónico es eso es icónico no me decotora yo ando con lo mío está claro que yo no va tú eres el escritor de ese coro que fue lo que pasó hay que no se vio que este día en los créditos en cuanto a esa vuelta son cosas que pasan tú sabes son cosas se gana se pierde la música también hay trampa y baja y alta pero luego de esto ese conflicto etcétera etcétera en ese tiempo mi productor ejecutivo hoy en día bombón producción era el productor del en ese tiempo incluso por eso trabajamos porque medio yo nunca tuve en tu contra yo solamente defendía mis intereses en aquel tiempo y luego me invitaron al remix tú saben en el ritmo del 2014 en que participan al cannes etcétera y álvarez y entonces realmente tumbamos el beef no hay problema está haciendo lo de él yo estoy haciendo lo mío y dios no 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 espérate no me quiera tú maquillar las cosas negra no entiende porque estoy hablando que sé de hasta donde tú vives yo estoy claro pero hubo un percance antes de eso que hubo hasta armas de fuego que ustedes sacan esto que los otros explícame eso a ese ponente que todo el mundo sabe de quién esa canción como te digo es un mal momento no 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 recuerda esa mala vibra pero sí fue un incidente que gracias a dios no hubiera un hecho lamentable mayores tú entiendes porque hubiera sido un problema para el género todavía en día hubiera tenido repercusiones pero como te explico gracias yo no pasó más de ahí fue un problema real tú sabes pero como te dije eso se quedó ahí se barajó eso y olvidamos el servicio no hay rencor que son los pioneros en el movimiento urbano de república dominicana como que se han quedado un poquito atrás y ahora tú vienes con el dembow y es claro y puede sonar porque tú eres desde el tiempo montibla la piel más fácil cuando grabé el primero que me estaba oyendo los tigres pero claro porque tú eres de que era una trape en cualquier instrumental de jepa el dembow es un tiempo una simetría yo creo que más fácil para mí solamente que hay que buscar el flow tú sabes porque más rápido y eso pero estamos incursionamos ahora y tenemos mucha música buena vamos a la calle con dios y cuáles son los proyectos que tú tienes colaboraciones que ya vienen por ahí con personas de género en el ámbito del dembow por ejemplo gracias al respeto que tengo de los exponentes como él dice vieja cual la trayectoria yo solamente le tiro a los tigres y me copian de una vez en el álbum nuevo sale tv goms químico y chelo chá como dije anteriormente la perversa fóteles puede ser que con el mismo tóxico la mayor musicólogo producido por bubaskin no h la jm los mejores productores y mucha gente del género y estamos trabajando con contacto récord o monproducción que todo el mundo sabe que el hombre de la gira y el socio de los foques y el álbum viene para la calle creo que salimos en agosto septiembre a mediados por ahí a ver si ya con dios la pandemia dejan a uno empezar a salir otra vez agua extranjera a llevar la música dominicana esta fecha contigo bombón de toda la vida porque fuera de la música tenemos tenemos una relación muy personal somos como hermanos del mundo incluso no confunden si se parece yo no sé mira yo soy un seguidor de la música de esos tiempos y yo no sé quién es el bombón físicamente así mismo pero no no lo conozco se quitó la barba contaba aquí ahora y me dijeron me quita me la bala porque me quiera que te metan boceando tuyo anegra ya que tú estás de regreso en la música claro claro que sí claro que sí yo como te digo medio duro en la casa mío de antaño amigo personal como te digo incursionamos en el dembo pero no perdemos la esencia no dejamos de hacer papi sino en esto de una colaboración con bubastino por el secreto hicimos un tema se llama no corro con altitaje le hicimos vídeo la semana pasada lo vamos a lanzar creo que el lunes y eso otro y ese otro otro gp se llama en el ratajo todo lo hice con un sampleo de unas voces de lápiz consciente de uno de los temas que hicimos hace mucho porque no podemos hacer rap y quiero grabar contigo ahí estamos cuadrando eso y como tenemos comunicación y con químicos vamos a incursionar la música porque no es un secreto para nadie el dembo que está dominando en la calle en que la gente acepta el rap porque es un país que le gusta el rap pero el dembo que está controlando la calle pero no vamos a perder la esencia vamos a seguir dándole hip hop también te vi ahí con 10 cofre freestyle y si el freestyle de 10 cofre el vídeo y en esto ya que lo vamos para la cabina para ella aprender de nuevo sí claro y que estaba haciendo en este tiempo que no tuvimos componiendo tú sabes compongo tú sabes que para allá para palestia además uno por la trayectoria siempre uno toca su party también nos va a hablar mentira yo me voy del país me fui del país un tiempo la zona de confort no está tranquilo hay una familia tú entiendes y también yo tengo otro tipo de negocio porque aparte de la música que tiene su plan de contingencia yo tengo una tienda porque la música no paga pensión tú nunca viste un rapero de que me retiré si tú no estás vigente tú no estás haciendo dinero tú sabes nos organizamos lo que la plataforma digital y todo eso estamos aquí con el nuevo producto estamos estamos escuchando súbelo súbelo a ver qué es lo que sí sí eso eso es junto a foto de la hora muebles se llama duro para la calle claro claro muchísimo el experimento duro muy duro lo primero que grabé con él fui yo desde antes de tener la pegada que tiene estábamos hablando antes de la noche amigo personal está chiquita meneo al final wilmer mira desde esos muchachos de ahora wilmer porque wilmer 9 wilmer viene siendo como san francisco y ya no vi o sea él vio como un campito de san pero se llama consuelo no tenemos esa cercanía con él lo conozco porque hay otro exponente primero que es muy duro obiwan no sé si lo conocen pero no tenemos esa cercanía pero está trabajando también como trabaja a dejar con los nuevos talento allá yo soy un tipo que siempre estaba abierto mira los tiempos de antes cuando me traía aquí a cantar a par y etcétera eso bazooka music claro yo tengo yo tengo para dedico comprarle muchachos de aquí que hay incluso algunos más recuerdo los nombres que siempre abierto a colaborar siempre y cuando tú sabes sea la música te bien con calidad con talento porque hay cosas que lamentablemente ya tu negocio hay muchachos que vienen y te dicen a ti tengo una canción con hit y tú hasta emocionado dice a veces como yo tengo esto serio yo lo más para no causar una decepción porque no se le puede quitar el sueño a nadie yo lo más que le puedo decir tú lo puedes hacer mejor tú entiendes algo mejor y tú me da el toque y yo puedo colaborar te entiendes pero estamos abiertos a colaborar con 15 ojalá claro que si tú tengo cualquiera mi hermano para que sepa esa es la actitud claro que sí lo claro que sí un pionero de tiempo ya tenemos tiempo gregando claro 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 que me recuerdo como yudul cuando tú tú eres yo vine a cantar todas las discotecas hace mucho me traía bazooka y esa gente que hacían los padres aquí si no bazooka es retornó de nuevo porque está entrando si yo sé yo ahora tenemos comunicación hablamos a ver si ahora sí sigue bien es chévere mi hermano ella está mirando estos tigres están acelerado sin pasar un problema que tú sabes por qué no hay porque no tiene que meterse en eso no deja aquella pregunta yo te voy a ser sincero por ejemplo mi dj mi productor bombón me dice a mí te va a dar un infarto demasiado vaina junta a veces el estrés que tengo tanta cosa pero uno trata saca el tiempo también porque trato de dedicar el tiempo a mis hijos el mayor tiempo que pueda tú sabes pero lo que hago que tengo empleado en la tienda doy un viaje y tengo que calcular bueno hace tanto tiempo aquí vengo estoy aquí y mayormente que te digo el toque de queda ha embromado aún un poco pero lo que hago es que cuando por por etapa bueno esta semana la voy a coger solamente para grabar y inventario y esto de la tienda tú entiendes la otra semana lo voy a coger para promoción y esto y esto ahora me invito está incómoda la viajadera está súper incómodo con esto es un caos tiene que no salir ahora en uno o dos meses pero está terrible pero no trato de manejarse sacar tiempo para todo bueno ahí estuvo anesra con nosotros es una entrevista histórica es el regreso de anesra gracias a ustedes por el apoyo siempre el mar redes sociales para la gente arroba en el rap rd en instagram arroba en el rap rd en en facebook y anesra hd en youtube ahí está negra de la mano de nuestro amigo ariod y los reyes mundiales contacto red bombón si bombón tiene par de meses aquí se fue con nueva yola hace par de días retorna como en una semana mira si no hubiera todo en nueva york viene conmigo porque no te voy a estar en santiago lo traigo cualquier rato y ella y el canero siempre no se deja ver no se deja ver no se deja tirar fotos no de entrevistas pero yo lo traigo yo lo traigo yo lo traigo a que se 829 828 89 20 de nuevo dale hay george phone déjame ver el otro del booking que está aquí que son tantas vainas de los tigres no coye que lo que pasa que nadie se sabe número 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 de nadie 8099 899 23 03 yo tengo mi cuarto del de dormir y hay ahi está tuvo con nosotros a negras desde el movimiento urbano aquí porque yo lo voy a echar más que si se puede Si tú lo veas, chamaquita, yo lo veas Tú estabas en la panadería Estabas en la panadería, no me digas que no Ya tú sabes Señores, vamos a ponerle la vueltica de ahí